Mi nombre es Juan Luis Montoya Delgadillo, soy doctor de la Facultad de Ciencia Política y Sociología de la Universidad de Granada, la constancia, la perseverancia y con objetivos bien específicos son los que han permitido que en este minuto yo me esté desarrollando profesionalmente como doctor de la Universidad de Granada en un país sudamericano como es Chile. Actualmente soy, como les decía, académico, investigador, profesor en dos universidades, preferentemente en la Universidad Tecnológica Metropolitana, donde desarrollo actividades profesionales en la Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, específicamente en el Departamento de Trabajo Social y estoy también en otra universidad, que es la Universidad Autónoma de Chile, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, donde también colaboro en los departamentos de Administración Pública y el Departamento de Ingeniería Comercial. Por supuesto que siento nostalgia, nostalgia porque la universidad es la ciudad de Granada y la ciudad de Granada es la universidad. Hay una simbiosis ahí que se da en muy pocos países del mundo. No solamente es necesario, sino que también es una obligación de ir generando estas redes de contacto, potenciándose, insisto, un poco majaderamente a través de lo que es la propia experiencia que quienes hemos pasado por la Universidad de Granada podamos transmitir. Que tengan bien definidos sus metas, que tengan bien definidos sus objetivos, que tengan plena conciencia que están en una institución que tiene reconocimiento mundial. No es solo una buena universidad en el contexto europeo. No es una de las mejores universidades andaluzas. No es la universidad que más estudiantes del programa Erasmus concentra. Eso obviamente son algunos indicadores que son objetivamente muy pertinentes de destacar. Pero es una universidad que tiene presencia a nivel mundial. Y eso justamente se evidencia a través de la experiencia que estamos llevando a cabo quienes hemos pasado por sus salones de clase.